Ahora vamos a visitar la cocina de la casa de Antonio Ricarte, al lado de la sala de historia. Aquí está la parte de atrás, la vista de adentro. Estos son los utensilios. Este es un cernidor. Tienen tinajas de barro, otro cernidor. Tienen un batán. Aquí es el fogón. Ahí están las sobres de barro, ya está. Vean cómo hacen el fogón. Yo creo que es un filtro de piedra del año 1780. Filtro de piedra. Qué impresionante. Filtro de piedra. Echaban el agua ahí arriba, ese filtro de filtro va corriendo a través de la piedra y llegaba ahí al cantro. Cucharas y cucharones. Garabato, cucharón. Salimos de ahí, nos vamos a la sala de armas, el patio anterior. Nos vamos a la sala de armas. Buenas tardes, buenos días. Este es el prócer. Antonio Ricaurte, Capitán Antonio Clemente José María Bernabé, Ricaurte Lozano. Nació en la Biblia Ley, basado aquí el 10 de junio de 1786. Se inmoló en San Mateo, Venezuela, el 25 de marzo de 1814. Ahí está con el momento en que se inmola. Este es un uniforme de la Fuerza Aérea de Colombia, las armas. Este es el de escudo y emblema de la Fuerza Aérea Colombiana que se dice SIC-ITUR-ADASTRA. Siempre mirando hacia el cielo. Un uniforme femenino. Unas espadas de la época. Unas son las verdaderas. Un uniforme femenino. Un afar. Un árabes tolerantes del 1814. Otro uniforme de la Fuerza Aérea. Meditación de huéspedes. Mire, se dan camas de la época. Mirac. Es un somero. Miren así las camas Así se hacían las camas altas Wow Qué interesante Ya con cuero tensado Wow No se ven muy cierres Que veamos Armas Este es el techo Los restantes Con un oratorio Con una silla Por eso dice no tocar Aquí tenemos diferentes armas Que utilizan ellos en la casa Aquí alrededor Por esto no son armas de guerra Son armas Como de cacería pequeña Calibre 22 casi Dicen La remodelación de esta casa Fue ejecutada Por la Fuerza Aérea Colombiana En colaboración Con el Ministerio de Obras Públicas En homenaje Al señor Capitán Antonio Riccardo Testínulo de la Aviación Editar Villa de Leyva Marzo 25 de 1970 Y aquí es una ventana Oh wow Allá se ve un puente Esto da un puente Y allá hay una quebrada Qué lindo Esa restauración Y este balcón de lino Y aquí hay un baú Seguramente van a dejar la basulapa Baúl de 1820 No dejan que se abra Escudo de la República Colombiana Aquí va todo el sillón Qué bonita la habitación Con techo altísimo Qué lindo Esa mesa se ve un poco moderna Esa es fotocopia Del acta de bautismo Del Capitán Antonio Riccardo Qué lindo Saludan Esa es la habitación Donde nació Riccardo Donde nació Antonio Riccardo Aquí nació Antonio Riccardo Esa ya Él murió a los 28 años O sea con 28 años de edad Él marcó su historia Escribió una página de la historia Peruviana De toda Latinoamérica Capitán Antonio Clemente José María Bernabé Riccardo de Lozano Nació en Villa Leyva El 10 de junio 1786 Esas armas son un poco más grandes Fotos de la vida de bautismo Antonio Riccardo Seguramente hay en la catedral donde ya Aquí tenemos Artículos De hierro de la época Candados Llaves, aldabas Chafas Hay un espadón Allá atrás Para marcar a los animales Símbolos debajo de cera Aquí están Una colección Una colección de sables Una pistola Balas para fusil Gras Pistola de 1816 No sé si se liba Acabas en un cuadro Muchísimo A ver si lo puedo sacar No sé si se llama No sé si está